¿Cómo se puede incorporar la ética como una variable entre las estadísticas? ¿Cómo se pretende conseguir eso? ¿Vosotros primero? A ver, ¿quién le responde? Bueno, aparte de medición, claramente va por norma, pero sensorizar con hardware la reacción de tu cerebro en las personas para estimar y para predecir qué haríamos en determinadas circunstancias, cómo reaccionamos ante determinados impactos, eso es lo que nos ha introducido José Luis, que prácticamente no hemos hablado, porque el objetivo era otro. Así que sí hay técnica, hardware y metodología para medir esas sensaciones. Esa es una primera respuesta. La otra, en cuanto a la primera pregunta, la tengo muy clara, se te ha entendido muy bien. Yo por lo menos. ¿Se ha iniciado ya el proceso de tener en cuenta la ética? Que yo sepa todo ello, no sé si, de hecho hay un reto legal incluso en cuanto a legislación en ese tipo de casos. Estaríamos metiéndonos realmente en la reflexión más antropológica de la cuarta revolución industrial que es en la que estamos. Hay muy pocas mesas que se estén metiendo. Lo que sí creo, a nivel personal, y pido permiso de mis compañeros porque no hemos hablado de esto, es que por ahí hay una ventaja competitiva sostenible. Porque fijaros que ha salido muchas veces la palabra ventaja competitiva, pero pocas veces le podemos poner el segundo apellido, sostenible. El problema que tenemos ahora es que casi nada se sostiene. No hay mesetas para disfrutar del esfuerzo. Antes las empresas encontrábamos mesetas y disfrutábamos del esfuerzo. Ahora es pico, valle, pico, valle, pico, valle. Este es un trabajo y por eso es tan importante los datos, porque claro hay que coger el máximo de picos posible, porque cada vez que vamos al valle ya sabéis lo que significa. Y entonces como han dicho lo del pico pala que me encantó, o lo del plomo dato que también me encantó, pero tenía que no hay ningún problema. O sea que ahí hay un punto y por eso creo que es bueno que nos demos un bañito aquí, los que estamos en la Universidad Francisco Vitoria, esto tenemos claro desde hace 25 años. Ahora empieza a estar de moda, pero aquí esto lo tenemos desde hace 25 años. Otra cosa es que no siempre se puede transpirar la ética, pero no la abandonemos. No, no la abandonemos. Y luego, hombre, si algún día la ciencia sigue, sigue, sigue avanzando tanto, 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 que el médico no hace falta porque me opera el robot con más precisión, pues tendremos otro problema. Otro problema. Ya lo sabéis. Hay un ordenador de IBM que por primera vez ganó al campeonato del mundo de ajedrez, al ordenador que quedó campeón del mundo del ajedrez, con el jugador campeón del mundo del ajedrez. Quiero decir con esto que perdimos la carrera los humanos. Ya ningún campeón del mundo podrá ganar al campeón del mundo del campeón del mundo del campeón del mundo porque ya van tres máquinas. Tendremos otro problema. Y lamentablemente, o gracias a Dios, como queráis la frase, pues ahí tenemos unas dudas que nos pueden ayudar a encontrar, si me permitís, oportunidades de negocio, oportunidades de desarrollo de mi negocio, que esa gente tenga ese amor a mi marca porque soy capaz de generar esto. Bueno, pues igual que hablamos de empresas que manejan el precio justo y no estrujan la cadena de valor y mantienen el precio justo desde origen. Y entonces las naranjas de Valencia no se ponen en huelga y se caen al suelo porque vienen de Sudáfrica. Es decir, es que este es el mundo marketing que si estuviéramos en clase juntos, pues os diríamos que marketing es tan sencillo como mercado en movimiento y como ahora el movimiento es a una velocidad de avión, pues es muy difícil. Por eso la estadística cada día es más, más y más importante. Sin ninguna duda. Me gustaría decir una cosa. Nosotros estamos colaborando con una empresa que, para todo lo que tú estás comentando, lo primero que hay que hacer es aprender. Yo estoy trabajando con una empresa en la que va a haber una persona que va a ir en moto, va a dar la vuelta al mundo y va a estar totalmente sensorizada. O sea, dentro de los guantes, van a tener sensores en los guantes para poder medir el sudor por todo su cuerpo, por la cabeza. De modo que esta persona va a pasar por zonas muy frías, zonas menos frías, pero va a estar sensorizada. Y se va a poder medir, hablando de neurociencia, cuando esa persona se encuentra bajo situación de estrés, algo complicado, se empieza a sudar o sobretranspira o no, o se le congela el sudor, qué es lo que sucede. Entonces todavía estamos en el proceso de aprender de la relación entre los hechos físicos y los hechos psicológicos para que los podamos ambos cuantificar y poder medir un poco eso. Estamos en la parte de observación todavía. Pero eso ya está ahí. Nada, Ignacio, que tu proyecto, o sea, el de la moto, o sea, ¿con qué fin tiene eso de medir el sudor y los sensores de la persona? Es un proyecto mío, es un proyecto de una empresa, casamente con la que colaboramos y es una empresa de las de psicomarketing, básicamente. Y lo que estamos, el objetivo es poder relacionar situaciones físicas, que no las estamos midiendo muy bien, con situaciones reales que están pasando, poder relacionar ambos mundos. La parte emocional de que estoy sudando porque estoy muy nervioso ante una situación de un peligro, que casi me caigo por un barranco, eso mismo, no sé, seguro que mis pulsaciones suben, seguro que me da la adrenalina ayuda a tope, pero hay que cuantificarlo mucho más para sacar modelos que luego nos permitan utilizarlos. Y por curiosidad, el precio de todo eso, ¿cuánto es en total más o menos? Porque supongo que todos los proyectos estos de estadística y demás deben tener un precio elevado. Bueno, este señor lo que hace es que en la moto que tiene va transmitiendo los datos vía estrategia en tiempo real. No es un proyecto muy caro. Eso no es nada caro hoy en día. Y normalmente, o sea, va a todos, ¿eh? Los proyectos de estadística y demás, ¿son caros o no? O sea, ¿se puede hacer a lo mejor con 500 euros nada más o no? No, pero hay un concepto que ha salido muchas veces antes que es la rentabilidad de la inversión. Entonces, a lo mejor el ROI, ¿vale? Entonces, da exactamente igual que sean 500 euros y luego al final voy a sacar una rentabilidad altísima, ¿vale? O por el contrario, si he metido 80.000 euros en hacer esto, pero al final la rentabilidad ha sido muy pequeña, pues me da igual el coste, ¿no? O sea, el ROI es la cantidad, es lo que tienes que tener en la cabeza. Resolver grandes problemas al menor coste posible. Ese es un poco el asunto. ¿Y cuánto suelen durar todos estos estudios y demás? Por ejemplo, uno grande, un proyecto grande. Supongo que sabéis que, por ejemplo, el Barcelona Fútbol Club tiene completamente procesados a todos sus jugadores y en consecuencia les hace una dieta individual y saben perfectamente en qué momento del partido de fútbol se está agotando la masa muscular de ese jugador. Yo es que soy del Madrid, entonces no tengo ni idea. Me parece bien que me hagas caso y pongas la emoción. Pero dicho esto, si te digo que en función de eso puedo tomar la decisión de decir, bueno, voy a mantener ese jugador, pero realmente te están diciendo... A ver, esto es lo que os decían, fue Ignacio, insisto, la última Ignacio, que dijo, cuidado, no olvidéis, comprender en dónde estoy, qué negocio estoy. Es decir, la última decisión la toma en este caso el directivo, que serías tú, que sería el entrenador. Y dice, pues yo no le voy a sacar. Bueno, pues no le saques. Pero el técnico, en este caso, para entendernos, que tienes al lado te dice, lo que tú quieras, pero en los 10 próximos minutos este jugador va a rendirte al 67,3%. O sea, esto es como te va a rendir. Que lo sepas. Luego tú toma la decisión. Imagínate que en vez de un jugador, y me perdonas por la comparación, es un bote de mermelada de naranja, que no está rindiendo ya lo que tiene que rendir, pues porque se ha agotado su proceso de ciclo de vida en el mercado. Un ejemplo, siguiendo esa línea deportiva, la NBA ha cambiado después de usar datos. Ahora hay más jugadores enchufando más triples que antes. ¿Y eso? Bien traído. Por el uso... No, no, es que ha cambiado el juego. Solo por ese uso. Por el uso de la estadística. Sí, muy bien traído. El uso de la estadística repercute en el jugador, el jugador recibe recomendaciones y mete más triples que hace tres años. Sí, es más. Sí, muchísimas gracias. Ese ejemplo es buenísimo. Tienes y lo puedes buscar, digo puedes porque está él interpelando, pero por supuesto me dirijo a todo el aforo. Puedes ver, cómo ha evolucionado, es magnífico lo que te acabo de contar David, cómo ha evolucionado el saldo medio de puntos por partido pasando de una estrategia defensiva a una estrategia ofensiva, la NBA. Y por tanto más espectáculo, porque a la gente le gusta ver goles o ver cestos, para entendernos. O sea, es muy bonito ver a dos torres marcándose una a otra, pero es mucho más bonito, obviamente, ver un escenario de ciento y pico puntos. Esto es mucho más bonito. Bueno, pues esto ha sido gracias a los datos de la estadística, que como os decía, pues desde la primera intervención magnífica de Ignacio a la última del otro Ignacio, ¿no? O sea, es esto. O sea, fíjate hasta dónde puede llegar. Y por tanto, a lo mejor extiendes que el público de la NBA no se vaya de los estadios y sigan los estadios, porque a lo mejor se aburrían ya de ese tipo de espectáculo. Hasta eso puedes llegar. Está cambiándolo, no te quepa ninguna duda. Está cambiándolo. Pero eso no te quepa ninguna duda. Pero en vez de decir la estadística, que suena, que suena, verdad, como... La gestión de los datos me permite tomas de decisión mucho más acertadas. Cuando yo tenía tu edad, a mí, cuando venía un directivo, pues como David o como Ignacio, me decían, te van a pagar por tomar decisiones. Esto es lo que me decían. Y luego me decían, si además aciertas, espectacular, José Luis. Esto es lo que me decían a mí hace 40 años. Te lo prometo que me lo decían. A ti, en cambio, no te van a decir eso, porque cuando nosotros publicábamos un anuncio en televisión, no teníamos ni idea del retorno del anuncio en televisión. Nosotros gastábamos o invertíamos. Coge la palabra que más os guste, metíamos el anuncio y decíamos, por ejemplo, os voy a hacer un recuerdo muy romántico de mi vida profesional. Cuando yo estaba en la editorial SM, nosotros hicimos el primer anuncio en una cadena de televisión de un libro infantil, el famoso barco de vapor que todo el mundo aquí ha leído. Fuimos los primeros en hacerlo. Si yo ahora pudiera tener acceso al papel, porque evidentemente no estaban los archivos digitalizados, de cómo tomábamos la decisión de si manteníamos el anuncio del barco de vapor en televisión, dices, bueno, lo vuestro era suicida, sin duda. O sea, literalmente suicida. Pero no había otra forma de tomar la decisión. Era artística. A mí me parece que a esta hora lo ven los padres que son los que tienen que comprar Fray Perico y su Burrico, edición 3. Que todos los tenéis en casa. ¿Alguien más que quiera intervenir? ¿Alguno más? ¿No? Por nada. Bueno, pues me gustaría agradeceros a todos vuestra presencia, agradecer a los ponentes que hayan compartido con nosotros su experiencia, su sabiduría, toda esa trayectoria profesional que todos traen. Nuestro objetivo, vuelvo a decir, era que visualizaseis cómo el Data Science sirve para la toma de decisiones. Pero no para cualquier decisión. Habéis hablado de la ética. Para transformar el mundo en algo mejor. Ahora mismo, a pesar de que los datos recojan patrones, es muy difícil seguir patrones con la inmediatez del cambio. Pero esos datos nos van a ayudar a que podamos entender, que también podamos aprender, que lo ha dicho David. Hablabais del conocimiento. A nivel de medicina se están utilizando algoritmos que lo que hacen es mezclar un montón de datos de casos para tener diagnósticos más precisos. Por lo tanto, sí que sirve para transformar el mundo, pero sirve también para salvar vidas, como ha dicho Ignacio. Simplemente quedaros con eso. Tú preguntabas acerca de si se gana dinero. Es decir, si costaba mucho estos proyectos. Claro que se gana dinero. ¿Por qué se gana dinero? Porque al final, el hecho de tener información transformada en conocimiento te hace que tus decisiones sean más precisas. ¿Vale? Lo que sí lanzo ahí, un guante, para que sepáis, de alguna forma, en esa visualización de datos, meterle lo que se os está enseñando aquí, que tiene que ver con la antropología, tiene que ver con la ética. Se puede tomar muchas decisiones y muchas de ellas equivocadas, pero siempre tenemos que intentar tomar una decisión basada en transformar el mundo hacia un lugar mejor que lo que lo estamos haciendo, porque si no, nos lo vamos a cargar en dos días. Y tomar decisiones que tengan que ver con mirar ese bien común. ¿Vale? Eso es complicado, complicado medirlo, pero por lo menos tenemos que pensarlo. No sabemos si las empresas lo están pensando ahora, pero vosotros estáis aquí para eso. y no quiero decir nada más, simplemente agradecer y muchas gracias por estar en la tercera edición y esperamos una cuarta.